Primera partida, nos visita Orcasitas, tercera división. Están jugando Iván y Carlos, padre e hijo, contra Santi y Javi. El primer set lo ha ganado Orcasitas, 15-14. Oye, te voy a quitar de ahí, que esta no tiene ayudada. Luego le pide una foto, pero esta está en el medio. Oye, oye, oye. Arre, arre. Perfecto. Arre. 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 ¡Seguís! 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 ¡Eso también! ¡Seguís! ¡Seguís! ¡No cantan nada! ¡Seguís! 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 ¡Qué buena! ¡Gracias! 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 7-3 casitas yo le voy a que vaya a calentar vamos a ver ¡Suscríbete!